Hola niños, sean bienvenidos a este momento de aprendizaje en el área de ciencias sociales segundo grado. El contenido que hoy estudiaremos es derechos de los niños y niñas. Les voy y les saluda el profesor Selvin Arbey Hidalgo. En este tiempo es muy importante que pongas en práctica las siguientes medidas de seguridad por el bien de tu salud. Es muy importante lavarnos frecuentemente las manos con abundante agua y jabón, mantener el distanciamiento social, usar mascarilla y evitar el saludo de manos. Expectativa de logro. Valoran la importancia, vigencia y gozo de los derechos de la niñez. Recordemos, todos los niños y niñas tienen los mismos derechos a desarrollar su potencial sin discriminación. Es muy importante que demos respuesta a las siguientes preguntas. ¿Sabes cuáles son los derechos de los niños y niñas? ¿Por qué es importante que los niños conozcan sus derechos? ¿Qué es un derecho? Es un conjunto de normas jurídicas que protegen a los niños y niñas. Estos no pueden ser vulnerados o desconocidos. ¿Qué es un deber? Es una responsabilidad establecida la cual debe cumplirse. Para que puedas gozar de tus derechos como niño o niña, es muy importante que cumplas con algunos deberes, como por ejemplo, hacer las tareas escolares, practicar diariamente hábitos de higiene, obedecer a tus padres, respetar a los mayores. Entonces, cuando tú cumples con esos deberes, entonces, puedes gozar de los derechos de los niños y niñas. Y estos son, Derecho a la vida. Este es el primer derecho con el que cuenta todo ser humano y es inviolable. Derecho a la alimentación. Derecho a la educación para que puedas desarrollar todo tu potencial. Derecho a la identidad. Todo niño, toda niña, tiene derecho a un nombre y un apellido. Y también, por supuesto, ser inscrito en el Registro Nacional de las Personas. Derecho a la salud para que puedas gozar la vida con plenitud. Derecho a tener una familia. Derecho a la protección. Derecho a la recreación para que puedas ser feliz. Es tiempo que apliquemos lo aprendido. Escribe en tu cuaderno los principales derechos de los niños. Derecho a la vida. Derecho a la alimentación. Derecho a la educación. Derecho a la identidad. Derecho a la salud. Derecho a tener una familia. Derecho a la protección. Y derecho a la recreación. Recuerda, en este tiempo es muy importante que permanezcas en casa. No salgas. Te queremos estudiando en casa. Queridos educandos, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!